Hoy se celebra el Día Internacional de la Lactancia y diferentes organizaciones se sumaron a esta jornada. En la llamada Tetatón, cerca de mil mujeres se congregaron para hacer un llamado al país a fomentar la lactancia en público. ¡Sí, hay la teta! ¡Arriba la mano! ¡Al tercero! De esta manera, miles de madres aquí en el Parque de los Novios en Bogotá se sumaron a esta Tetatón. Algunas se quedan mirando, no les gusta, no les agrada. Entonces le hacen como el feo a uno, ya hay varios baños donde toca ir a amamantar a su bebé en un baño. Entonces, pues, esas cosas. Cuando se ven tantas personas mostrando sus senos de diferente manera y vendiéndose, y porque nosotros estamos haciendo una gestión que es natural, que es algo de amor. La jornada busca hacer conciencia para que nadie califique como exhibicionismo el amamantar en público. No tienen ningún tipo de sanción en el Código de Policía. No se dejen echar cuentos. Es un derecho que ustedes tienen y lo pueden ejercer en todo momento, porque su bebé no tiene por qué ser sometido a horarios artificiales que no tienen nada que ver con su patrón nutricional. Amamantar es un acto de paz, es que queremos generar esa conciencia, promover el respeto, la tolerancia. En esta Tetatón, las mujeres no están dispuestas a guardar sus pechos. Todo lo hacen por sus hijos, pero los hombres tampoco. Para mí es algo normal. Hay gente que piensa que están exhibiendo tetas, que no es. Están dando pucheca a mi bebé. En esta Tetatón se pidió además a las madres lactantes hacer donaciones al Banco de Reyes.